Políticos, ¿saben qué? Ya estamos hasta la madre Políticos, realmente estamos cansados Hoy queremos decirles la neta, cabrones Hoy queremos decir las cosas tal como las sentimos Hoy ya no podemos aguantarnos de gritárselos en su cara Ustedes merecen conocer de frente la honestidad de nuestros sentimientos A la chingada con su jueguito de guiones políticamente correctos Ya basta de simular las palabras que esconden la verdad Y no vayan a salir con la jalada de que nuestras palabras los ofenden O que es guerra sucia Agradecemos su tolerancia y comprensión ante este diálogo transparente y lleno de verdad ¡Uleros! Ante su apatía ¡Uleros! Su desatino ¡Uleros! Su insensatez ¡Uleros! Y por su insensibilidad Es que ya estamos hartos de sus pendejadas Estamos cansados de sus pifias No la jodan Recapaciten Cabrones Tomen conciencia Son chingaderas Ya basta de fallarnos, hombre ¿De verdad creen que nos van a comprar con una despensa ruda? Este... no nos subestimen Nos reencabronan Las y los chapulines que dejan tirados sus puestos Nos gustaría ver más congruencia y honor en su palabra Nos creen sus pendejos, ¿verdad? Sus encuestas pagadas se equivocan Con los independientes les vamos a poner la chinga de su vida Con los independientes les daremos una lección de democracia En este video proponemos extirpar a los rudos del gobierno para que sepan lo que es la jodidencia Este es un video de propuesta y la nuestra es que el bipartidismo dé paso a los independientes en el gobierno Puta, políticos, teníamos tantas ganas de guacanerles todo esto en sus narices Todo este sentimiento lo externamos desde lo más profundo de nuestro corazón ¿Saben qué, raza? Estos cabrones tienen razón ¡Viva el pinche bronco independiente! ¡365 mil firmas lo avalan! Grocerías Grocerías las tranzas, los robos, las humillaciones, las envergüenzadas Y los abusos que los políticos han cometido sobre los ciudadanos Esas sí son groserías Malas palabras Malas palabras las mentiras que los políticos le han dicho durante años a la gente Que la gente exprese sus sentimientos así y auténticamente como la raza habla Es algo maravilloso El sentimiento y la verdad de la gente nunca será una campaña sucia Aunque le incomode a esos rudos políticamente correctos ¡Bronco! ¡Necesitamos un cabrón como tú! Políticos, sus patrones, los mexicanos, los estamos viendo Porque estoy cansado de escuchar siempre lo mismo En verdad has de creer Que con una sonrisa dibujada en photoshop te tenemos que creer Ya no hables, no más alardes, ya no más, no digas más Porque lo único que siento son ganas de vengarme No te creo, ya no te creo No, ya no No les queremos nada Puro bla bla bla, pura tranza Estamos hartos, vayan a la chingada No, ya no No les queremos nada Puro bla bla bla, puras palabras Yo de plano los mando a la chingada Necesitamos un cabrón como tú Que mi suelo subirá, que la gasolina no, que los huevos bajarán, eso que te lo crea tu mamá Ni besando a los niños, ni abrazando a los viejitos, ni con camisa remañada, políticos, ya no les creemos nada Ya no es cosa de partidos, ni de tranzas, ni traidores, porque ahora la gente tiene muchos pantalones, a huevo autodefensa Despertamos, es verdad, ya no nos tragamos todo, los políticos de hoy solo miran su razón, pero poco conectan con mi corazón No, ya no, no les creemos nada, puro blablabla, pura tranza, estamos hartos, vallan a la chingada No, ya no, no les creemos nada, puro blablabla, puras palabras, estamos hartos, vallan a la chingada Necesitamos un cabrón como tú Un cabrón, un cabrón como tú 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 Gracias.